Hola y muy buenas a todos, ciudadanos y visitantes de Citytoy Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva predicción Hoy tenemos el partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid Semifinal de la Copa del Rey, partido de vuelta De este vídeo sabremos, de esta predicción sabremos quién va a la final de estos dos equipos Vamos a verlo Para ello tenemos cartas Adrenaline XL Vamos a abrir una caja nueva de 50 sobres Para esta predicción solo utilizaremos 3 sobres Adrenaline XL Elegimos 3 sobres al azar Vamos a explicar rápidamente las normas del juego por si todavía no las conocéis Recordad que estos partidos son originales de MiquelTube Y MiquelTube es un canal hermano nuestro Vamos a abrir 3 sobres de cartas Por cada jugador un gol para su equipo Un tanto para su equipo Si hay más de un jugador en la misma carta será más de un gol Así será más emocionante Vamos con el primer sobre Las cartas de escudos no marcan, solo marcan los jugadores En esta ocasión no tenemos entrenadores Por lo que no nos tenemos que preocupar Los entrenadores no marcan Tampoco las cartas de equipo Si lo hacéis con sobres con otras cartas, las cartas de equipo tampoco marcan Y comenzamos con la primera carta No hay gol Hoy Arzabal del Sporting de Gijón Cata Super Draft No hay gol Vamos con la siguiente carta Gol Gol, 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 gol del Atlético de Madrid Que se adelanta en el marcador por un tanto a su favor Gameiro, Atlético de Madrid Gol en el minuto 2 Comenzamos bien Vamos con la siguiente Tendremos más goles Empatará el Barcelona Nada Sporting de Gijón Babin Siguiente carta Vamos a ver, vamos a ver Cameni del Málaga Nada, no hay gol Nos quedan dos cartas A ver si empata el Barcelona Vamos a ver, vamos a ver Del Granada Siguiente carta Siguiente carta Está bien Marroca Del Español Y en este primer sobre se adelanta el Atlético de Madrid Por un tanto a su favor Pero todavía no hay nada decidido Recordar que en el partido de ida Se jugó en el campo del Atlético de Madrid Donde el Barcelona ganó por dos goles Dos goles a uno Así que todavía no hay nada decidido Vamos a ver cómo continúa esta predicción Está muy interesante Vamos con el segundo sobre Qué nervios El partido está emocionante Vamos a ver Si conseguimos más goles Nos gustan los goles Ya lo tenemos abierto Vamos a hacer una cosa Pasaremos las dos primeras cartas Para el final Así Las cartas especiales Las vemos al final Más divertido Primera carta Miquel González Del Real Sociedad Vamos con la siguiente Queremos goles Nada Nada de las palmas Javi Varas El guardameta Siguiente carta Siguiente carta Del Bilbao Munain Nada Vamos a ver Vamos a ver Queremos goles Queremos goles Nada del Granada Kravets Vamos vamos Repite esto No me gusta Vamos vamos Carta ídolo Carta ídolo Vale Pero tenemos una que no es especial detrás Y es Nada Bebe Del Eibar Vamos con la última Hemos visto que era un ídolo Hemos visto que era un ídolo Del Real Sociedad Illa Ramendi Última carta de este segundo sobre Bueno en este segundo sobre no hemos tenido goles Que mala suerte Nos gustan mucho los sobres con goles Sean del equipo que sean Queremos goles Queremos goles Vamos a por el tercero amigos Vamos con el tercer y último sobre de nuestra predicción de hoy Esperamos tener goles Queremos goles Vamos a ver Vamos a ver Se abre Muy bien Para mantener la expectación Vamos a colocar las dos últimas cartas especiales al final Y vamos con la primera Nada Mosquera de la Coruña Siguiente carta es Gol, 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 gol Xavi Atlético de Madrid 0 a 2 Segundo gol del Atlético de Madrid Lo tiene difícil el Barcelona Es el último sobre Lo tiene muy difícil Vamos con la siguiente carta Nada Rubén Pardo Del Real Sociedad Nos están saliendo muchas hoy Del Real Sociedad Vamos con la siguiente Venga, venga Queremos gol Un gol del Barcelona Venga, vamos Que se ponga emocionante Nada Momo De las palmas Vamos Vemos carta especial Vemos carta especial detrás Vamos a pasar primero La última carta Que no es especial La última carta es Castro Del Sporting de Gijón Nada Y como esto no se solucione Ganará el Atlético de Madrid Es un dúo imparable No me digas Veo una raya Madre mía Gol, 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 gol Del Barcelona Dos tantos a su favor Dúo imparable Que partidazo Que sobre más bueno Bueno En total han sido Dos a dos Esto queda empate Bueno Que le vamos a hacer Y estos son los cuatro jugadores Que han marcado hoy Tres cartas Cuatro goles Los sobres son impredecibles Ya lo sabéis Dos a dos Muy bien ciudadanos Como siempre os decimos Si vuestro equipo Ha perdido hoy No os preocupéis El partido de verdad Todavía no se ha jugado Y se decide En el terreno de juego Lo deciden los jugadores En el terreno de juego Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Ya sabéis Si no sois ciudadanos De CityToy Es muy sencillo Solo tenéis que suscribiros Y formaréis parte De esta gran ciudad Si además le dais a la campanita Recibiréis un mensaje Con cada nuevo vídeo Decidnos en los comentarios Que predicción queréis que hagamos En el próximo vídeo Que equipo queréis que jueguen Un abrazo amigos Hasta muy pronto Adiós, adiós